Está yendo toda la nube, 1.550 pesos el 57 a Moreno. Trabajamos para Sobrino. Es un colectivo diferencial, ¿sí? Vamos a contar de qué se trata para que la gente lo entienda. Lo tomabas acá en once y te bajabas... En Moreno. En Moreno. ¿Y antes cuánto pagabas? Antes pagaba 300, 400 pesos. ¿Y ahora se fue a...? A 1.444 pesos. Y bueno, te veo que no lo vas a tomar, estás por tomar el trabajo. Ahora estoy así, a pucha, a pucha estoy. ¿De qué trabajas? Trabajo pintando, pintor. Gano 12.000 pesos. Entre 1.500 más 1.500 son 3.000. 6, 6, 12. Tengo 3 colectivos en total. Gano 12 menos 6, ¿cuánto es? 4.500. ¿Y más la comida que tenés que comer? ¿A veces pensás que te convendría quedarte por tu casa? Más cerca de tu casa. Y más cerca no. A donde haya trabajo voy. O sea, al c*** del mundo voy. ¿Tenés la voluntad de trabajar pero te sale muy caro? La verdad que sí. ¿Y ahora con respecto vienen nuevos aumentos de tarifas, luz y gas? ¿Tenés pensado alguna estrategia para gastar menos? ¿Y si gastás menos, qué hacemos? No podemos hacer nada ya. Estamos jugados y bueno, hay pilotearla. Él tiene problemas de disco en la pierna. Tiene problemas en la columna. Y labura igual. Con 27 años. No le alcanza. A nadie le alcanza.